Con éxito se cumplió la jornada de preinscripción al programa Tiendas para la Gente, donde cerca de 1.800 tenderos de la zona urbana de Pasto se postularon a esa entrega liderada por el Departamento de Prosperidad Social, DPS. Estamos hoy en la ciudad de San Juan de Pasto, atendiendo a todas las personas que lleguen a este perregistro para tener mil cupos del programa Tiendas para la Gente. El programa tiene dos componentes. Primero, la parte de la capitalización de 2 millones de pesos representados en insumos que corresponden a temas de canasta familiar, víveres y tema de abarrotes para las tiendas que puedan surtir sus inventarios. Y el segundo es una parte de formación técnica que vamos a tener capacitando a cada una de estas personas que van a ser parte de este programa, formándolos en contabilidad, formándolos en mercadeo, formándolos en administración financiera. Durante el ejercicio, cientos de participantes resaltaron la importancia de poner en marcha esta iniciativa que beneficia a población vulnerable y afectada por la emergencia sanitaria COVID-19. Es muy buena porque estos tiempos han estado muy duro. La verdad, las ventas son muy bajas. Van a colaborar con cosas para poder vender, ¿no? Es algo más que podemos colocarle a nuestra tienda, ya que hay muy poco, muy poco para invertir. Sería mucho mejor porque con eso uno, por lo menos yo con mi hijo, tenemos pedido plata, tenemos que pagar intereses y todo, pues sería una ayuda más para seguir más, o sea, surtiendo más y uno así de eso vive. Tiendas para la gente permitirá que en la capital nariñense mil familias en condición de pobreza puedan acceder a la formación empresarial y capitalización de sus negocios. ¿Qué buscamos nosotros a través de esta jornada? Buscamos que se inscriban los tenderos del municipio de Pasto, quienes cumplan con requisitos específicos como ser población inscrita en el registro de víctimas, tener puntaje de 0 a 41.7 en el CISBEN, formar parte de programas como Familias en Acción, Red Unidos y tener su tienda en el barrio. Después de este proceso de inscripción se hará la evaluación del cumplimiento de todos los requisitos y se determinarán los beneficiarios que accederán a ayudas económicas de 2 millones de pesos en surtido para sus tiendas.